¿Qué es el Partido Acción Nacional? El sistema judicial veracruzano consiste en garantizar la calidad de la administración de justicia en todos los niveles, pues es perturbadora la disparidad de la impartición de justicia entre los ámbitos federal y estatal. Es incomprensible cómo una persona dedicada a la impartición de justicia puede permanecer sentada y dejar pasar las cosas o dejar que nada cambie, como en el caso de Veracruz. ¿Por qué no dejar que el Estado sea gobernado por aquel partido que realmente el ciudadano indicó en su preferencia electoral? Cuando se le niega justicia a las personas en cualquier ámbito, sea electoral, penal, administrativo o civil, no puede pasar por delusión a las deficiencias de los funcionarios que laboran en las instituciones que imparten justicia, como son los que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Veracruz. Hoy en Veracruz vivimos secuestrados. Hoy en Veracruz no existe tampoco prensa libre. Hoy en Veracruz la prensa simple y sencillamente nada más se va cargada a una sola ideología, a la ideología del Partido Revolucionario Institucional. Y eso es completamente antidemocrático. Dentro de esta misma tesitura, es evidente que a los magistrados de este Poder Judicial del Estado les cuesta trabajo reconocer la corrupción existente en el sistema judicial veracruzano, ya que ningún servidor público de este nivel ha sido sancionado por este tipo de prácticas. En los casos de corrupción existentes, deben resolverse de manera clara si las autoridades judiciales desean en verdad recobrar la confianza de la ciudadanía. Un solo juez corrupto o magistrado corrupto que no sea sancionado puede dañar la imagen de todo el sistema judicial veracruzano. ¿Y por qué les digo esto? Porque es inconcebible que la sentencia que emitieron las autoridades judiciales del Estado de Veracruz les haya sido regresada por una aparente incapacidad o por una notoria parcialidad. Es inconcebible como el juicio de revisión electoral, constitucional electoral, 188 y 194, que es del asunto que estamos tratando, se haya regresado porque se negó el recuento de votos en 96 casillas. En Córdoba hay 280 y tantas casillas, y en 96 más otro tanto que vienen siendo 30 más que ya no las habían concedido, fueron mal contabilizadas, hubo errores. Esto quiere decir que el propio sistema no prepara al ciudadano para que sea parte en la elección veracruzana. Dentro de la misma tónica de lo que señalaba anteriormente el senador Buenotorio, yo les digo que mi estrategia electoral en este juicio es de que se anule la elección. ¿Por qué? Por fundamento en la ley. Porque el artículo 307, en su inciso 6, dice que si existe dolo o error en el escrutinio y cómputo. Y el 308 nos dice que si ese dolo o error es representativo en el 25% o más de las casillas, habrá nulidad de elección. Eso es lo que nosotros esperamos. No en esta sentencia, porque esta sentencia va para decirle a los magistrados que no saben contar. Les va a decir esta sentencia que no saben aplicar la ley electoral. No, sí saben, pero son tramposos. Además, ¿verdad? Entonces, lo que ahorita nosotros queremos es ir litigando para llegar a la nulidad de elección. Y también les pido que no le den el puesto a quien todavía no lo tiene. Me molesta que mucha gente se refiera a Paco Portilla como si fuera el presidente electo. En Córdoba, hoy, por hoy, no hay presidente electo. En Córdoba está en litigio. En Córdoba, en Córdoba está en litigio la presidencia municipal. Y está en litigio porque la gran mayoría de los cordobeses así lo decidieron. Hoy, sea Abella el presidente o sea Paco Portilla, va a gobernar la oposición. Porque la oposición ganó en Córdoba, ganó el PAN, ganó el PRD, ganó Convergencia. Tuvieron más votos que el PRI. Y ahora, con este recuento de estas 96 casillas, seguramente vamos a tener mayor ventaja. Siempre y cuando, y hago la atenta y respetuosa advertencia a los miembros del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que no se dejen corromper, que no los maicen, como dicen vulgarmente, que realmente apliquen la ley, que cuenten el voto por voto y que no abran esas casillas para poner votos falsos. Ahí existe todo un sistema copular, existe todo un sistema de corrupción, toda una cuestión corporativa que nos hace competir en las elecciones en el Estado de Veracruz de una manera poco clara y en desventaja. ¿Cómo es posible, por si ustedes no lo saben, que en el propio Instituto Electoral Local, la casa es de un PRIista y es del periodista Ríos? ¿Cómo es posible que su hija esté como consejera del PRI en ese mismo evento? ¿Cómo es posible que en ese evento todos los consejeros sean familiares de quien es el presidente? Es un ámbito PRIista, en una casita chiquita donde en la bodega de atrás guardaron las urnas y todos los votos. ¿Cómo es posible que el propio ratero de Juan Lavín nos haya mandado a sus propios secuaces y policías a cuidar las urnas? Estábamos precisamente en la casa del ratón y llevábamos el queso. Ahí se fraguó un fraude. Si hoy las autoridades electorales del Estado de Veracruz en la nueva resolución siguen en la misma tónica, ciudadanos, les diré una cosa, han sido defraudados. Nosotros tuvimos la oportunidad de representarlos, pero el fraude es para Córdoba y Córdoba seguirá viviendo en la pobreza, en la pobreza de valores, en la pobreza de recursos. Seguirá viviendo al margen del desarrollo. Basta, basta del voto de apeso, del voto por bicicleta, del voto por la gorra, del voto por la camiseta. Pensemos en Córdoba, dejémonos de tener miedo, dejémonos de vernos en un sistema completamente corrupto. No avanzamos. Córdoba es una de las ciudades que antes era importante a nivel nacional y a nivel estatal y ahora no lo somos. No vayamos a comparaciones lejanas. Vayan ustedes a Orizaba como en tres años, un régimen que por cierto es priista, simplemente que no robó, como dejó Orizaba. Y como nos dejaron aquí en tres años, con baches, sin dinero en las urnas y con un fraude. Bueno, ya entrando a la materia, les digo que lo toral de esa resolución es en lo siguiente. Se va a reenviar este asunto al órgano jurisdiccional local a efecto de que emita una nueva resolución en la que se analicen todos los motivos de agravios vertidos por el actor en el recurso de inconformidad conforme a su competencia y atribuciones. Se le ordena a las autoridades electorales de Veracruz realizar la diligencia de nuevo escrutinio y cómputo dentro de los diez días contados del día siguiente al de la notificación de la presente ejecutoria. Ahí estaremos en Jalapa con ciudadanos ejemplares, con ciudadanos que tienen valores, con ciudadanos que no se venden para que cuenten los votos y vean que esas urnas no hayan sido alteradas. Porque si así fuese, yo los invito a que manden a volar todas las instituciones que nos reglamentan y hagamos un nuevo orden. ¿Por qué? Porque no puede gobernar el mismo partido, no puede gobernar la misma persona a través de una interpósita y joven persona, ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Hoy por hoy debe de gobernar el pueblo, hoy por hoy debe de gobernar la legalidad. Por eso es que yo pido que sean ustedes como ciudadanos muy escrupulosos y no se dejen engañar. Que realmente le exijan a las autoridades que se imparta justicia pronta, plena, precisa y expedita. De tal manera que según el juicio de revisión constitucional al cual yo me refiero, el tribunal responsable, en este caso las autoridades electorales del Estado de Veracruz, deberán implementar las medidas necesarias a fin de llevar a cabo dicho recuento. En ese recuento seguramente vamos a obtener mayores votos. Puede ser, ¿por qué no decirlo? Que José Avella se erija como el presidente. Puede ser que en lugar de tener cuatro personas en el cabildo y dos más de los partidos con el cual ya tenemos una asociación, me refiero al PRD y al partido por la reblocancia veracruzana, tengamos seis, siete u ocho ediles de oposición. Porque han de saber que en México, en Córdoba y en Veracruz ya se acabó el régimen presidencialista. Aquí gobierna precisamente el cabildo, el cabildo como órgano beligerante, como órgano que va a entender las cosas. Pero no me lo eches a andar porque voy a ganar yo de luego. Con todo respeto, no, y yo lo digo con todo respeto para el candidato José Avella porque él es un hombre demócrata, él es un hombre que sabe que si él gana va a gobernar realmente el cabildo porque él es el que va a presidir. Entendamos eso como una concepción para que gane Córdoba, ¿verdad? Porque realmente así es como se gobierna la presidencia municipal que es la base de todo el sistema político veracruzano, ¿verdad? Y espero que mis palabras sean puestas en los medios de comunicación como son y no las corten ni las dejen de poner porque no los compren. Muchas gracias, es todo lo que estamos haciendo. ¡Gracias!